Muy buenas mis queridos suscriptores y bienvenidos a un nuevo video, estamos aquí en Dragon City. En el video pasado, sufrí bastante, hice un... solamente puedo utilizar dragones legendarios. Los legendarios no son malos, pero claro, tú comparas un ascendido con otra cosa, pues... Ya cualquier legendario le queda corto, literal, cualquier legendario le queda corto. Y eso fue lo que me sucedió, pues literalmente me violaron de una forma muy brutal, se me complicó muchísimo y es lo que hay. Pero esta vez vamos a jugar con todo, esta vez no me voy a limitar, esta vez sigo con todo para tratar de ganar, ¿no? Es lo que hay. Esta vez no va a ser spam, no va a haber spam de que vendo ni nada. Hoy no hay ventas, hoy no, mañana veremos, mañana veremos. A ver, si un spam, si puedo decir que te suscribas, que es totalmente gratis, pues espectacular. Chicos, voy a hacer un cortecito rapidito y ya vuelvo. Ahora sí chicos, estamos de vuelta, estamos de vuelta y a ver cómo le puedo ganar a esto. ¿Cómo le puedo ganar a esto? Eso es un... es un gran problema. ¿Cómo le puedo ganar a eso? Pues yo creo que así debería ganarle, ¿no? En teoría. Pero claro, la teoría aquí no funciona mucho. Uy, amigos, no lo sé. No, no lo sé, amigos, no lo sé. A ver, que sea lo que Dios quiera, ¿eh? Si me mata es que esos combates son jodidos. Es que tuviera una idea más o menos factible en mi mente si no hubiera esto de la velocidad. Pero claro, está esto de la velocidad y te complica muchísimo. A ver, me va a hacer dos turnos consecutivos. Es algo muy normal en el juego ahora. Ahí está. Es que... Lo básico, lo básico. Esto lo sabía yo ya. Ok. Voy a tener dos turnos yo ahora, en teoría. Vale, mi teoría estuvo bien. Ahora. Simplemente lo voy a matar. Simplemente lo voy a matar porque sí. Y ya. Ahí está. No quiero hacerme daño. Ay, a la verga. A ver qué onda. A ver qué onda, porque... A ver qué onda. A ver qué onda. Me curo. Ahí está. Hijo de perra. En teoría tengo dos turnos, ¿no? En teoría. Tengo dos turnos. Este y otro. Ok. Ok. Oh, hijo de puta. Dime que solamente tienes un turno. Bueno, tiene dos. Tiene dos turnos. Pues lo mata por aquí. ¿A quién va a resucitar? Oh, Dios mío. Oh, oh, oh. Ay, la perdición, amigos. La perdición. La traición, hermano. Va a ser dos turnos. Ahora mismo. Te lo digo ya. Pero no me mata. No me mata ni de coña. Los copos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que si eso de los turnos no existiera, lo hubiera ganado de chill. O sea, a un equipo que se me complicaba tanto, le ganaría de chill actualmente. O sea, ojito, que mi equipo con el titán oculto se ha vuelto muy fuerte. Muy fuerte. Cuidadito, eh. Cuidadito. Ok. Problemas en el paraíso, en teoría, ¿no? Son legendarios los tres. Hago esto. No tiene asfixia, ¿no? Vale. Vale, 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 vale. Lo mato por aquí. Si sale Negan me va a hacer búnker. Efectivamente. Salió Negan. Efectivamente. Hago esto. Lo mato. Lo mato. Ay, que le buggeé Fénix. Aparte. Ok. Pues vamos a utilizar Karma. Sí, a lo loco. A lo loco. A lo loco. En teoría, el Karma debería de ganar. ¡Hijo de perra! ¿Pero por qué te haces eso? ¿Pero por qué te...? Ay, los Karma. Ay, se curó. Ay, que se curó. Ay, que se curó en vez de atacar. Ay, ay, ay. Se curó en vez de atacar. ¡Qué cabrón, loco! ¡Qué cabrón! Eh, el Karma maestro. La guía manejándolo es una mierda. Es una completa mierda. Lo digo totalmente, adviertamente. Adviertamente lo digo. Karma maestro. Podría utilizar mi temporal. Bueno, voy a utilizar el Karma. ¿Por qué? Porque soy un war. Porque puedo. Porque puedo utilizarlo, simplemente. A ver. Voy a hacer esto. Ahí está. Le quito el escudo. Nah, una hexagonía era. Una... Gracias. Vale. Ok. Adiós. Adiós, amigo. Adiós, amor. Me voy. De ti. Y esta vez para siempre. Sin mirar atrás. O sea que se activó. Cuando el Karma hizo el grupal. Increíble. Cuando el Karma hizo el grupal. Se activó. Ojito con eso, eh. Eso ni me había dado cuenta. En teoría aquí, te mato. Ahí está. Ahí está. Tomar por culo. Vale. Utilizo al Titán Oculto. Son equipos que normalmente a cualquiera le da problemas. Es que se nota un montón la diferencia. Cuando usas un equipo u otro. O sea. Un legendario. Un heroico. Pues. Se nota. Aunque sea más lento. Se nota, amigo. Se nota. Hay que ser sinceros. Se nota. A ver. A este. En teoría. Me lo como. Me lo como. Y le hago un hijo. Literal. Le hago un hijo. Le hago un hijo. A ver. No me da dos golpes. Eso sí. Ahí está. Turno extra. Dios. La garganta me está fallando, eh. La garganta me está fallando. Vale. Ahora hago esto. Otro ataque viento me hace. Me gusta. Tu rollo. Me gusta tu rollo. Ahora hago. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno. Voy a hacer otro ataque normal. No pasa nada. Voy de chill. Voy de chill. Voy de chill. Ahora hago esto. Ahí está. Tenía que darle. Tenía que darle el eterno. Es que ahora el eterno me va a hacer cinco golpes. Cinco golpes. Ojito con esto, eh. Ojito con esto. ¿Qué es lo que pasa normalmente en mi canal? A ver. Una vez hizo tres. Después cuatro. Ah, no. No lo hizo. Para hacerme quedar mal. Me da mal. Diré eso solamente. Diré eso. Para hacerme quedar mal. Es más rápido, ¿no? Sí, es más rápido. No, no puedo jugármela aquí. No puedo jugármela aquí, banda. No puedo. Inevitable. Inevitable. Ok. Puede haber problemas en el paraíso. Chicos. Me di dos turnos. No. No puedo cambiar. No puedo cambiar. No. Es que se va a dar dos turnos. La cabrona esta. Hazme una asfixia, loco. No tienes huevo. Ok. 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 Relájen las rajas. No se va a dar cinco turnos. ¿Por qué? Porque soy más rápido. En teoría. En teoría. Vale. Ahí está. Oh, Dios mío. Un mal movimiento en ese combate. Y estaba frito. Estaba frito. Te lo digo ya. Estaba frito. Vale. Pues vamos a curarnos a todos ya. Ya que estamos. Vamos a curarnos a todos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Diez minutos de video. Y todavía tenemos. ¿Cómo seguir reventando? No. Ya. Ya. Ya no quiero pelear contra. Contra Nornas. Es que ya estoy harto. Ya estoy harto. Pelear contra Nornas. Estoy harto. Aunque. Puedo pelear contra ellas. Claro. Pero miedo no tengo. El problema es que estoy harto ya. Estoy harto, amigos. Estoy harto. Estoy harto, amigos. Vale. Hago esto. Para que me haga el menos daño posible. Ok. Ok. Voy a hacer esto. Ernesto. ¿Qué estás haciendo? No lo sé. A ver. En mi cabeza pinta muy bien. Vale. Ok. Se logró. Ay, no. No tengo muy poca vida. Tengo muy poca vida. Tengo una serpiente en mi bota. Vale. En mi cabeza pinta muy bien esto. Vale. Vale. Ok. En mi cabeza pinta muy bien. Ok. No, no. Es que en mi cabeza pinto excelente. Como lo hice. Hijo de puta. Dos golpes. Uf. Eso de los golpes. Eso de los golpes. A ver. En teoría. Yo ataco de nuevo. Yo ataco. Ahora. Yo ataco. Vale. Ok. Me va a hacer el grupal. Me va a hacer el grupal. Pero claro. La norna me mata. Porque la norna. Está full vida. Es que me mata. Y si dejo a este. Me mata con el ataque a caos. No tengo bunker. Que gran problema esto. Que gran problema esto. Uy. Por un turno loco. Por un turno. Me va a matar. O sea. Te lo digo. Me va a matar. A Ludo Cielo. En teoría. Me mata Ludo Cielo. Si me mata Ludo Cielo. Estoy muerto. A ver. Me la voy a jugar. Pero. Si me mata Ludo Cielo. Estoy muerto. Estoy muertísimo. Sobreviví. Sobreviví. No sé cómo. En serio. No. Yo. No sé. Cómo. Sobreviví. Eh. A ver. Norna más rápida que Ludo Cielo. Utilizo Ludo Cielo. Ahora está muerto. Pero claro. Hago esto. Vale. Tengo otro turno. Y mi turno. Y mi turno. Hijo de puta. Y mi turno. Y mi turno. Pero que soy más rápido. Que soy más rápido amigo. Soy más rápido. Soy más rápido. Soy más rápido. Te llevo 112. 112 de velocidad. Soy normal. Y no. Y mi turno. Pero bueno. Pero bueno. Increíble. 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 No, no. Espectacular. 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 Increíble. No, no. No, no. Es que no. No. Estos son las risas. Son las risas. Estos son las risas, amigos. Son las risas. Increíble. No, no, no. Es muy divertida la velocidad. Muy divertida. Y muy justa. Muy justa. Muy justa. Muy justa. Muy justa. No, no, no. Uy. Qué justa es, ¿no? Qué justa. Qué justas son las velocidades. Qué justas. Sí, sí, sí. Sí, claro, amigo. Muy justa es. Ah, hijo de perra. Ay. Amigos. Las velocidades. Y sus mamadas. No, es que ya ni me voy a despedir. Adiós, chicos. Adiós, chicos.